el programa anterior de medicina y salud hemos recibido muy buenos comentarios la gente lo ha visto se ha mostrado lo que es enfermedad vascular periférica cómo se desarrolla cómo se diagnostica cuáles son los síntomas en qué momento hay que estudiarlo pero qué hacemos con eso hoy en medicina y salud el doctor alfredo hués y el doctor juan vieres nos van a mostrar algunos procedimientos que hemos realizado en conjunto yo he participado en ambos casos con los doctores trabajamos juntos desde hace muchos años y vamos a ver cómo se resuelve en forma endovascular obstrucciones que son críticas y que pueden llevar a peligrar el miembro del paciente afectado en medicina y salud dos casos en el programa anterior estuvimos hablando con el doctor alfredo hués y el doctor juan vieres acerca de la patología de la enfermedad vascular periférica simplemente a modo de recordatorio les quiero mostrar que la primera terapia periférica ya hicimos en el programa anterior una descripción cómo se diagnostica y cuáles serían los tipos de tratamientos y como dijimos la vez pasada los doctores alfredo hués cirujano vascular jefe de servicio del hospital castex y clínica privada provincial el doctor juan miérez está en intervencionismo endovascular del centro cesis sanatorio tamendi sanatorio las lomas de san isidro e instituto médico a drogue estuvieron conversando acerca de sus puntos de vistas en enfermedad arterial periférica y la dureza que hay que tener con los factores de riesgo principalmente la enfermedad diabética la hipertensión arterial el tabaquismo el sedentarismo y una cosa que no habíamos hablado es que todo esto se potencia en las mujeres si es mujer es diabética y fuma la probabilidad de tener enfermedad vascular periférica es muy seria así que bueno juan creo que tenemos un caso para ver este es un paciente de 60 años de edad con antecedentes de haber tenido una claudicación intermitente muy severa la pierna izquierda hace cinco años que fue revascularizado con un stem y evolucionó favorablemente y cinco años después comienza con claudicación intermitente severa de la del miembro inferior derecho lo que tenemos que decir que es un tabaquista severo con antecedentes de cáncer de laringe y que nunca dejó de fumar como podemos ver en la primera imagen observamos un pequeño aneurisma de aorta abdominal es de grado leve pero nos habla ya de un paciente que tiene múltiples lugares de enfermedad porque ya enfermo la pierna izquierda y ahora está con claudicación en la en la pierna izquierda por una técnica que se llama crossover vamos de la pierna izquierda a la pierna derecha y damos damos la vuelta y hacemos la angiografía de todo el miembro inferior ahí ahí vemos como el contraste se detiene acá en este en este lugar y es la ausencia de flujo es total y este paciente no está crítico porque ha desarrollado lo que se llama circulación colateral fíjense estas ramas que son como auxiliares tanto a la izquierda como a la derecha que hacen que la circulación en esta pierna no se pierda recién se retoma la circulación normal en este sector que es después del canal de hunter y vemos que también a nivel de lo que es la el hueco poplito la arteria poplita también tiene una serie de lesiones que no son significativas una y dos en tándem y si bajamos más vemos como de los tres vasos que habitualmente tienen que bajar hasta el pie sólo bajan dos o sea que presenta como territorio infrapatelar oclusión crónica de un vaso me gustaría que hiciera un comentario que antes de continuar o dejar esa imagen ahí juan quisiera un comentario hubo acerca de bueno su experiencia en este tipo de en este tipo de casos bueno este nosotros cuando tenemos este tipo de opusiones de femoral superficial que son relativamente cortas y con este tipo de arteriografía no siempre le intentamos realizar un tratamiento endovascular siempre cuando las lesiones son de toda la femoral superficial ya directamente la decretamos quirúrgica le indico tratamiento quirúrgico pero en este caso yo particularmente le intentaría un tratamiento endovascular habitualmente las oclusiones cortas en forma crónica son generalmente de síntomas bastante benignos y muchas veces uno ni siquiera los estudia por ahí viene un paciente con una clavificación a 400 metros y por ahí tiene esta la clavificación a 400 metros 500 metros hace su vida más o menos habitual pero si evidentemente los síntomas se agudizan hay que estudiarlo y si uno ve esto yo directamente me voy a en hacemos indicación de abordaje endovascular acá estamos lo que habíamos dicho el crossover vamos de la pierna izquierda a la pierna derecha con un catéter que se llama cobra que es un catéter hidrofílico muy laxo que penetra en la arteria femoral superficial y ponemos lo que se llama una cuerda de intercambio larga por la cual nosotros vamos a enviar lo que se llama un catéter guía un catéter guía es un es un catéter terapéutico ahí dejamos esa cuerda y ya el siguiente paso es fíjense cómo esto es el catéter guía que ya es un catéter más más ancho por donde puede ir diversos materiales para lo que se llama la angioplastía periférica esta parte más negra es una cuerda y acá tenemos un un balón ahí hacemos la inyección con el con el catéter con el catéter guía para tener una visión exacta de lo que nosotros consideramos el muñón el muñón es el lugar exacto donde se produce la la obstrucción y donde nosotros vamos a intentar por una técnica que se llama recanalización tratar ir por la parte media en lo posible y si no por la vía subintimal hasta llegar a retomar el flujo normal por detrás de esa de esa obstrucción acá estamos comenzando a hacer lo que se llama la angioplastía en esta ocasión como lo veníamos charlando en otros casos decidimos usar un catéter diseñado para para la terapéutica coronaria pero por el diseño en forma de cono de la punta que se llama un catéter tipo amica 2 es un catéter como si fuera un micro catéter o sea que tiene un un lumen mucho más chiquito pero tiene la posibilidad de que uno pueda enviar una cuerda por ese catéter y a su vez pueda inyectar contraste a través de ese catéter y ver más más allá del de la obstrucción quiero hacer una aclaración respecto a esta técnica que está describiendo muy bien el doctor mire que en realidad es una técnica que la estamos realizando solamente nosotros estamos este utilizando este catéter que es el infarto agudo de miocardio y la verdad que estamos tratando de lograr que la empresa que realiza este tipo de dispositivos que es una empresa que se llama IHT de Barcelona nos permita hacer una serie importante de pacientes para los cuales podamos desarrollar más específicamente este trabajo y ver si realmente tiene los resultados que hemos tenido hasta ahora perdón Juan quería hacer esta aclaración bueno perfecto así que ahí como ven la cuerda que hemos utilizado que es una cuerda semi rígida intermedia para nuestro lenguaje ha cruzado la lesión fíjense como ya va hasta la parte más distal ahí tenemos que vamos a hacer una una inyección y fíjense que la cuerda ya ha pasado gran parte de la obstrucción y ya ha retomado ahí abajo el el carril normal del flujo a través de ese catéter nosotros nosotros podemos inyectar y estar seguros de que estamos lo que decimos técnicamente en la luz verdadera o sea que el catéter y la cuerda están en el lugar correcto y donde nosotros queremos estar ahí estamos atravesando con el catéter fíjense como es flexible y lo que dice Omar cada punto corresponde a un centímetro o sea 10 milímetros y nosotros podemos exactamente hacer si lo si frisamos la imagen o la adelantamos paso a paso podemos hacer una medida exacta de la distancia de ese de esa lesión estamos inyectando en el sitio la lesión para ver también la circulación colateral que es todo lo que nos disponen fíjense que el contraste sale por la punta del catéter y no por la punta del catéter guía esto es nuevamente la 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 tinción y asegurarnos de que estamos ahora vamos a proceder a lo que se llama una angioplastía simple en este caso es una angioplastía simple con balón para para observar cómo cómo queda angiográficamente ahora vamos a estamos por hacer una una atención y hemos restaurado el flujo ahora la decisión es hacer una angioplastía con balón o con drogas o una angioplastía con con stem esa decisión va a ser basada en la cantidad de disección en el tiempo que uno se toma a ver si existe lo que se llama la reoclusión que el vaso se vuelva a cerrar nuevamente y como este vaso se tendía a cerrar nuevamente decidimos la angioplastía con con stem que te parece este sistema un poco novel que estamos utilizando con este catéter que nos permite visualizar eh distalmente y estar seguro de que estamos en en la arteria eh dentro del vaso nos permite hacer material de contraste pero también nos permite hacer sustancias vasohidratadoras como nitroglicerina nos permite hacer la utilización de eh tirofibán o o alguna sustancia trombolítica para mejorar el flujo de la microcirculación que que te parece este approach me parece que la idea es muy buena como hoy decía eh eh juan evidentemente todo se ha inventado para cirugía para intervencionismo coronario y uno va adaptando los inventos o los catéteres se van adaptando a la cirugía al intervencionismo periférico me parece que eh el uso de este catéter eh nos da una una oportunidad más de saber en dónde estamos y una vez que vos eh por ejemplo hacés una una geoplastía subintimal y vos no sabés bien dónde está porque en el dibujito se ve muy bien pero cuando vos reentrás vos tenés que estar seguro y vos podés testear con el mismo catéter la verdad que me parece algo muy novedoso y que tiene que tener futuro o sea tiene que usarse en este tipo de terapeuta eso es lo que pretendemos con juan como andamos con las imágenes cuentas ahí estamos eh ya hemos recanalizado el vaso y en esta etapa lo que queremos hacer es tener una visión completa del árbol arterial porque eh no hay que olvidar el territorio distal y eh nuestro nuestro fin común que es eh que el paciente presente pulsos distales una vez eh que hemos recanalizado digamos que la cuerda ha pasado eh toda la lesión hemos hecho lo que se llama eh la angioplastia con balón para 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 abrir eh necesitamos observar todo el árbol de del miembro inferior derecho desde la femoral superficial hasta el pie porque nuestro eh fin común es que el paciente se vaya con un impulso adecuado o del de la pedia o de la tibial posterior ese es el eh el objetivo primario de nuestra eh recanalización entonces eh lo que necesitamos es observar esto ahí estamos viendo que el flujo es rápido es bueno vemos que dos de los vasos infrapatelares bajan adecuadamente fíjense que 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 buena tensión angiográfica tienen y ahí están viendo que aparece por circulación colateral el otro vaso que nos faltaba eh pero que se llena por circulación colateral así que estamos sumamente satisfechos de este flujo así que eh la siguiente etapa va a ser eh definir la la implantación eh hacemos una geografía de un poquito más alto para eh alta para ver también si no hay una lesión eh asociada a catétero a disección proximal que haga que necesite eh una terapéutica eh adicional no lo vemos así que decidimos en este punto eh poner el estén este es un estén fíjense cómo ha atravesado a través de un catéter y ya no hemos hecho eh nada solamente hemos eh avanzado el catéter estas estas dos puntas radio opacas son las puntas del del estén es un estén de 7.0 por ciento veinte milímetros eh de Biotronic sumamente eh flexible de bajo perfil que nosotros podemos eh implantar sin perder eh la 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 posición que es lo que decimos que que eh tenemos control de la de la lesión este estén eh se llama pulsar 18 porque admite cuerdas 014 que son las cuerdas que se utilizan en las arterias coronarias o cuerdas 018 en nosotros en este caso estamos utilizando la cuerda 014 que él si la podés marcar Juan es lo finito que continúa acá y esa es una cuerda coronaria no es necesario utilizar cuerdas periféricas y este este segmento entre el catéter guía que es esto y esta este puente es el el inicio del estén y ese es un catéter guía 6 French si no me equivoco 6 French exactamente el mismo que usamos para una arteria coronaria la verdad que este material nos ha ayudado demasiado creo que hay que felicitar a la gente de Biotronic este este es un material eh muy bueno y que tiene buenos resultados inmediatos habrá que ver en el seguimiento a largo plazo el siguiente paso es eh este nuevo dispositivo se abre con con una con una pistola ahí lo están viendo cómo se va abriendo de la parte distal a la a la proximal uno va gatillando y a medida que va gatillando el el estén se va eh abriendo ahí se va siguiendo la 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 flecha blanca fíjense cómo progresivamente se va abriendo hasta que finalmente se termina de 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 abrir y una vez el estén liberado procedemos procedemos a hacer lo que se llama la jerga así eh eh hemodinamística a a planchar este este estén o sea a darle un diámetro adecuado en todo el en todo el trayecto fíjense cómo el este balón que es un balón eh convencional está eh ampliando el diámetro de ese estén para que luzca eh como si fuera adecuado a al al vaso que 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 está aportando el este fíjense cómo la la arteria se tiñe en forma adecuada fíjense que el vaso que antes eh estaba ocluido cien por ciento ha recuperado eh prácticamente el mismo calibre eh en la parte tanto proximal medial como eh distal y en este punto eh tenemos que hacer un examen del del lecho distal y eh y asegurarnos de que el el paciente eh esté eh fíjense que hemos respetado estas lesiones se llaman intermedias la poplitea y vemos que tiene un adecuado llenado hasta eh el pie fíjense que ha recuperado una arteria que es la la tibial anterior por circulación colateral y baja adecuadamente los otros bajan adecuadamente los otros los otros vasos y hacemos un control también de la circulación del pie fíjense cómo cómo se tiñe perfectamente la tibial posterior y por circulación colateral va bajando la lapel esto le asegura una irrigación adecuada y prácticamente normal al paciente fíjense cómo está teñida esa eh tibial posterior que es esta y se ve que llega hasta la punta del pie este es un resultado óptimo y eh que nos pone muy contentos a nosotros y confiado en el que el paciente va eh evolucionar muy favorablemente entonces decías Hugo que que para vos el resultado angiográfico es adecuado y obviamente si palpás pulso tibial posterior es una resolución al menos inmediata adecuada exacto igual eh digamos que la patología nunca nunca no muchas veces no es tan así y tenemos patología en tándem infrapatelar de cualquier forma el tratamiento hay que hacer es el que hay que hacer es este a mi criterio para mejorar la cabeza de presión infrapatelar y también andan mucho mejor si la es más si la lesión de este paciente el los síntomas de este paciente es una claudicación mejorando la la irrigación a la masa gemelar va a mejorar si ya son lesiones isquémicas distales uno tiene que intentar revascularizar los vasos infrapaterales también pero en este caso es espectacular porque es un paciente que queda con pulso tibial posterior y clínicamente tiene que andar perfecto eh sí este yo creo que que eso es es así eh la verdad que el tratamiento fue muy bueno y ese tipo de catéter estamos utilizando ya hemos hecho cinco o seis casos esperamos buscar un poquito más para ver si podemos publicar alguna alternativa con con este catéter cómo les va estamos en medicina y salud en la clínica privada provincial vamos a hacer el cierre de una comunicación interauricular o sea un orificio que cubre las dos aurículas que tendrían que estar separadas por un septum o membrana por un defecto congénito queda un orificio y ese orificio hace que pase sangre desde la aurícula izquierda a la aurícula derecha produciendo un shant o sea un flujo que provoca en el paciente sobrecarga de ventrículo derecho sobrecarga de arteria pulmonar fatiga y demás hoy creo que el programa va a traer muchos comentarios porque va a ser muy interesante verlos así que en medicina y salud cierre de comunicación interauricular por vía percutaña con la presencia del doctor germán en estroza esto es una vez que uno detectó que el paciente tiene comunicación interauricular y no tiene contraindicaciones hay que tratarla si como dijimos previamente salvo que la presión pulmonar sea dos tercios mayores a la sistémica o que la función del ventrículo izquierdo esté tan deteriorada con la comunicación interauricular va a servir como descarga porque la presión de fin de diástole es un poco elevada hay algunas contraindicaciones muy específicas pero la gran mayoría de los pacientes son factible corregirles el defecto y la verdad es que no no puede decir este paciente es demasiado grande porque por hoy estamos cansados de ver pacientes de muy avanzada con una excelente calidad de vida y con una actividad plena y bueno tener una comunicación interauricular permeable genera un trabajo extra al lado derecho del corazón y eso limita muchas actividades y nunca es tarde para resolver un defecto y un riesgo que lo padeció la paciente ella tiene antecedente de una un accidente cerebrovascular que seguramente es debido a esa comunicación interauricular es muy probable es muy probable porque si bien el cortocircuito el pasaje de sangre anormal sucede permanentemente desde la izquierda hacia la derecha es probable que esta señora en algún momento ha hecho un trombo en el lecho vascular venoso como lo hacemos todos y ese trombo migró y al llegar a la aurícula derecha en lugar de seguir su camino como normalmente lo hace hacia los pulmones por algún efecto de aumento de la presión en las cavidades derechas que es simplemente tener tos ese trombo pasó del lado derecho al lado izquierdo y haya sido el culpable de este accidente cerebrovascular que tuvo esta mujer para nosotros que estamos acostumbrados a realizar este tipo de procedimientos desde hace muchos años de cateterismos cardíacos angioplastias coronarias colocación de dispositivos aórticos en fin hacer un procedimiento totalmente sin material de contraste me llamó la atención y eso gracias a utilizar el eco intracardíaco yo creo que este es el futuro que ya está con nosotros y que el hecho de que este es un procedimiento que parece prácticamente ambulatorio donde el paciente está despierto conversando con nosotros con una anestesia local bueno es muy ventajoso en muchos aspectos el primero es porque uno le quita la morbilidad de la anestesia le quita la morbilidad del eco transesofágico que no es un detalle menor y si encima de poder sacar eso del medio las imágenes que podemos obtener son muy confiables bueno eso saca tiempo de radioscopía exposición de rayos del paciente utilización de material de contraste y todo eso hace de que el procedimiento se transforme en algo yo no diría más simple sino menos complejo y mucho más factible de poder ser realizado sin todas estas eventos que pueden hacer de que el procedimiento terminó haciendo lo que uno esperaba no lo cierto es que esto se puede hacer como estuvimos hablando fuera de cámara prácticamente desde niños de tres kilogramos hasta donde vos quieras si el cierre de comunicación interauricular particularmente requiere de quizás de catéteres de un grosor y sobre todo el catéter que permite llevar el ecógrafo de un diámetro de un calibre específico con lo cual yo te diría que el límite serían los 7 u 8 kilos yo lo he hecho en los pacientes de alrededor de 10 kilos y bueno uno tiene que ir con mucho cuidado pero si a partir del año de vida diría yo no habría ningún problema el resto de los procedimientos terapéuticos y como cierre de ductus o alguna cistostomía estos procedimientos y a partir de los 3 kilos es posible hacerlo pero bueno esos pacientes necesitan anestesia pero si el límite yo diría que es el año de vida alrededor de los años y medio de vida uno puede estar habilitado a hacerlo en general salvo excepciones uno no tiene la necesidad de hacerlo antes de los 4 o 5 años porque bueno es la historia natural de la enfermedad pero si lo necesitara hacer antes con un eco intracardíaco se puede hacer de hecho la paciente llegó a 78 años y es sorprendente que en un sistema de salud un paciente pase toda su vida sin que se le haya diagnosticado una comunicación entre las dos aurículas sí es sorprendente lo que no quiere decir que no sea frecuente este lamentablemente es digamos es algo de bastante común deber sobre todo en aquellos pacientes que no han tenido la suerte de estar incorporados en un sistema de salud que seriamente haga prevención porque esto se trata de hacer prevención si hoy hacer un ecocardiograma un niño como rutina no está mal y no tiene prácticamente estar está cubierto por el 100% de las obras sociales los sistemas prepagos inclusive los sistemas públicos de salud y da una información tremenda para el futuro o sea si yo tengo un corazón sano en algún momento de mi vida ese corazón se enfermó algo pasó en el medio ahora si me hacen a mí un eco a los 50 años y me encuentran una patología eso fue reciente fue desde que nació no en el caso de la sella que obviamente desde que nació pero digamos qué importante es que se hagan los controles lógicos y al principio mismo de la edad no de la vida si hoy por hoy está muy diseminado el tema de los aptos médicos para hacer actividades deportivas para el colegio yo creo que es una buena medida es algo bastante valioso porque ese tipo de screening aumenta la posibilidad de encontrar este tipo de patologías que son muy silentes hay que decir la verdad son no generan demasiada sintomatología cuando generan sintomatología probablemente hayamos llegado un poquito tarde pero si como vos bien decís omar hacer un ecocardiograma trastorácico es un es una práctica relativamente fácil sencilla y que todos los cardiólogos infantiles la gran mayoría lo pueden hacer gracias germán y bueno te esperamos pronto bueno mar gracias por tu invitación y siempre es un placer trabajar contigo gracias seguimos en medicina y salud gracias a todos